Existen personas que no les gustan, pero hay otras que las consideran de los mejores postres que pueden haber. Aunque la comida chatarra es muy mala para la salud, sin duda es un mercado gigantesco y de los mejores vendidos. Y las papas fritas no son de excepción, pues ya que es común ver dos impuestos de comida, tanto que si algún día esto dejara de pasar nos sentiríamos extraños. Fueron creadas aproximadamente en 1853 en Nueva York, Estados Unidos de América, en un restaurante de Saratoga Springs llamado Moon Lake Duck por el chef George Crum. Un día, un cliente no estuvo conforme con su platillo y le ordenó al mesero que se lo prepararan nuevamente. El mesero obedeció a las órdenes del cliente y le dio la noticia a Chef Crum de que al cliente no le gustó el platillo y quiere uno nuevo. La rabia del chef fue tal que lo orilló a hacer algo antiprofesional. Claro, le volvió a hacer su plato, pero como ganza de la supuesta humillación, el chef decidió cortar dos tiras de las patatas más delgadas. Las dejó freír más tiempo de recomendable y les puso excesiva sal. Todo esto con el fin de que el señor odiara su creación. Pero esto fue un total fracaso, pues el cliente quedó sumamente satisfecho y ordenó una segunda ración. Conforme pasó el tiempo, las papas fritas fueron expandiéndose y adquiriendo fans en todas partes. En 1920 se creó la primera máquina montadora de patatas fritas. Se convirtió en un bocado internacional y todo gracias a la ira. Muchas gracias por escucharme, espero que les haya gustado. Yo soy Arky y disfruten de su día.